del fuero federal, sin embargo, me parece que lo responsable, lo que tendríamos que hacer es no nada más alborotar el gallinero y levantar gritos y demás, sino que hacer propuestas que hables propuestas concretas donde estén involucrados los tres órdenes de uno y uno para atender este tipo de problemas que claro que nos preocupan, que claro que son responsabilidad de todos y que en ese sentido pues todos tendríamos que aportar y sumar para encontrar las mejores soluciones.